Tras 10 días de confinamiento en casa son muchas las emociones por las que vamos pasando a lo largo de estas jornadas. Ante esto pueden aparecer emociones como la negación de la realidad y después el miedo. Hemos cambiado nuestra rutina, hemos dejado de ver a las personas que queremos y la comunicación a veces se complica al no estar cara a cara con quienes quieres ser entendido. Tras estas emociones, según explica los expertos, llega la rabia y el enfado y ambas provocan impotencia. Sentimos esa impotencia que no podemos hacer nada con muchas actividades que hemos dejado pendientes y también no podemos hacer nada para resolver la situación. Lo único que podemos hacer es quedarnos en casa, que quedarnos en casa es muy valioso y es muy importante, pero es cierto que nuestro cuerpo y nuestra mente puede percibir como que no está haciendo nada por resolver. Entonces eso nos crea impotencia y la impotencia da lugar a la frustración, a la rabia y al enfado. Llegado el caso, la pregunta es sencilla. ¿Qué podemos hacer ante estas emociones? Es importante seguir estos consejos. Expresar esa rabia en su gusta medida, es decir, a través de contándoselo a un amigo, contándoselo a alguien de confianza o a través de la escritura, que la escritura es muy terapéutica. También seguimos con la rutina, que antes hemos tenido un subidón de la semana pasada, pero hay que seguir manteniendo esa rutina porque la constancia es importante, mantener el contacto con los seres queridos, hablando de proyectos futuros, centrándonos en lo positivo que tiene esta situación, que tiene muchas cosas buenas y teniendo buenos tratos, no solamente con los demás, sino también con nosotros mismos. Y para atravesar de forma sana este proceso es necesario cuidarnos mucho y cuidarnos bien.